Es verdaderamente un placer el compartir esta mañana en la que hemos inaugurado la escultura de Ángel Gil, la escultura del Cid, y lo que también va a ser una jornada de trabajo, una jornada en la que queremos presentar la nueva promoción del Camino del Cid. Una ruta histórica, una ruta literaria, consolidada, pero que creemos que merece un mayor empuje a nivel promocional, a nivel comercial, de forma que venga a revertir en una mayor riqueza para nuestro territorio. Nos encontramos en Caleruega, una preciosa localidad, una localidad cuna de Santo Domingo de Guzmán, un municipio que atesora, sin lugar a dudas, un magnífico tesoro histórico, patrimonial, y que recientemente ha sido declarado como uno de los pueblos más bonitos de España. Felicidades, querida Lidia. Caleruega es, además, un punto de referencia en el Camino del Cid. Ya en el Cantar del Cid, en el poema épico, se recoge la belleza de Caleruega, se recoge la importancia histórica y patrimonial de esta localidad. Una localidad que es una de las muchas que en España, de las 388 municipios que en España, es un hito referencial en este Camino del Cid, y por ello es un orgullo para nosotros, como castellanos y leoneses, el poder encontrarnos aquí esta mañana y compartir esta jornada. Un contenido histórico al que hacía referencia que confiere a Caleruega y que confiere al itinerario turístico que vamos a presentar una gran riqueza, una gran diversidad de recursos patrimoniales y naturales. Somos conscientes de ello, somos conscientes del potencial turístico que este tipo de itinerarios históricos tiene para Castilla y León, y por ello creemos que debe ser uno de los ejes fundamentales en la estrategia promocional de la Junta de Castilla y León en este año 2017 y en años sucesivos. Creemos que el Camino del Cid es un magnífico exponente de estos acontecimientos históricos, es una de esas rutas que ya comenzábamos a promocionar en la pasada Feria de Intur, en esa ruta de conjuntos históricos que presentábamos y que es una de las riquezas que tenemos en nuestra tierra, en Castilla y León. El Camino del Cid es además un ejemplo magnífico de integración y de colaboración interterritorial que va más allá de los límites de Caleruega, de Burgos y de Castilla y León. Quiero destacar que son cuatro comunidades autónomas las que albergan ese Camino del Cid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia. Integra 388 núcleos de población, como les decía, 85 de ellos en Castilla y León, 45 en la provincia de Soria y 40 en la provincia que nos acoge, en la provincia de Burgos. La ruta senderista del Camino del Cid tiene una longitud de 1.460 kilómetros, de los cuales 320 corresponden a nuestra comunidad. Por ello, nos creemos en el derecho y lo estamos de ser una referencia fundamental a la hora de presentar las estrategias promocionales, como la que hoy nos va a presentar Alberto Luque, el director gerente del consorcio de Lecid. En este sentido, desde la Junta de Castilla y León valoramos muy positivamente este tipo de proyectos turísticos para la puesta en valor y promoción de productos transversales, fruto de una colaboración entre Administraciones, entre distintos territorios, entre comunidades autónomas, entre diputaciones y, de una forma especial, con los ayuntamientos. Muchas gracias, queridos alcaldes, por el trabajo que día a día hacéis por poner en valor nuestra riqueza patrimonial, nuestra riqueza histórica. Y prueba de ello es la presencia hoy aquí de los agentes de viaje, de los operadores turísticos que vienen a conocer nuestra oferta, queridos alcaldes, que vienen a dinamizar nuestro territorio. En este sentido, creemos que es importante el impulsar unas acciones de las cuales hoy tenemos el punto de partida. Así, quisiera destacar el apoyo institucional para la homologación de la ruta de senderismo de gran recorrido 160, que es uno de los atractivos naturales en el camino Lecid, la inclusión preferente de esta ruta en las convocatorias que desarrolla la Junta de Castilla y León a través de la Dirección General de Turismo para la Mejora de Infraestructuras Turísticas, el desarrollo de acciones en idiomas, uno de nuestros objetivos es también la internacionalización de la ruta de Cid, distribución de materiales de promoción tanto en nuestras oficinas de turismo de Castilla y León como también en la oficina que tenemos en Madrid, que, como saben, es nuestro principal mercado emisor de turistas, la incorporación de la oferta turística vinculada al camino Lecid en las acciones de promoción y apoyo a la comercialización turística que llevamos a cabo desde la Consejería de Cultura y Turismo o el impulso a la colaboración con las comunidades autónomas a las que antes hacía referencia. A través de todo ello queremos convertir el camino Lecid en un referente turístico, en un referente en la promoción de Castilla y León y lo hacemos aprovechando esos valores históricos, esos valores culturales, pero también apoyándonos en nuestra rica gastronomía, en nuestro patrimonio natural. En definitiva, ponemos sobre la mesa nuestro trabajo, el trabajo de ayuntamientos, de diputaciones provinciales y de la Junta de Castilla y León en colaboración con el consorcio Ruta del Cid, a quien agradezco todos sus desvelos y todo su trabajo. Trabajamos de forma conjunta, ostendemos la mano para seguir avanzando en este sentido, creemos que la ruta, el camino, el Cid es un referente que tenemos que impulsar y en ese convencimiento seguimos trabajando juntos. Mi agradecimiento a todos ustedes por su presencia aquí, agradecimiento especial, querido Pocholo, uno de los impulsores de esta jornada de trabajo que hoy nos convoca, querida alcaldesa, queridos alcaldes, representantes de las diputaciones, operadores turísticos que nos acompañáis. Muchas gracias, querido Alberto, también por tu trabajo. Y, en definitiva, comprometo el esfuerzo y el trabajo de la Junta de Castilla y León para seguir impulsando esta magnífica ruta turística, esta magnífica ruta literaria, esta riqueza que tenemos en Castilla y León, el camino del Cid. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.